¿Qué anuncian protestas frente a esto? Bueno, lamentablemente tenemos ese tipo de reacciones. Felizmente no son reacciones de los vecinos, porque creo que los vecinos quieren más bien que su frontera esté limpia, esté libre sobre todo, porque eso también va a permitir el normal tránsito, no solamente del vecino, sino de todo poblador. Y eso también es por un tema de seguridad. Y ojalá que los señores comerciantes puedan entender eso, de que acá no se trata de molestar ni incomodar a nadie, simplemente queremos tener seguridad al momento de transitar por esta ciudad. ¿No van a retroceder entonces, porque el día de hoy particularmente están anunciando una protesta los comerciantes? Mire, lo que se tiene que entender es que es una vía pública. Y una vía pública está para que todo ciudadano pueda hacer uso de ello. Entonces, no podemos permitir que haya personas que estén obstaculizando el libre tránsito, poniendo en riesgo la integridad física de nuestra ciudad. ¿Cuál es la situación de otros sectores que se encuentran en similar o peores condiciones? Mire, ya hemos empezado con este trabajo, lo estamos haciendo de manera paulatina, y para ello se está agotando el tema del diálogo. Por eso es que nosotros, vecino por vecino, comerciante por comerciante, nos acercamos para sensibilizar y decirle lo que no está correcto. Por lo tanto, si se incumple con ello, o hay tal vez respuesta omisa a todo ello, entonces simplemente se va a proceder con el decomiso. El sector del mercado Tupac Amaro.